Sí, le damos la bienvenida porque sí está con nosotros. Hola Natalia Salvo, Marina Glesser y Carlos Polimeni desde AM530, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Ahí los estaba escuchando atentamente y algo de esa discusión también hace en el libro. Claro, bueno, no se puede generalizar que el Poder Judicial no funciona porque no todos los jueces son corruptos y partidarios. Pero este Poder Judicial está delegitimizado, ¿verdad? ¿O delegitimado? Sí, así es. Creo que la discusión se zanja hablando de una lógica estructural que corre dentro del Poder Judicial. Lo cual no es que se agota, más allá de que el Poder Judicial tiene sus expresiones nefastas que ustedes estuvieron hablando, también hay jueces y juezas muy probas. Me parece que lo que se cuestiona es la lógica del Poder Judicial, que es absolutamente endogámica, es un Poder Judicial cuya perspectiva regularmente es antipopular, su sesgo. Dijémonos que dentro del Poder Judicial, por imperio constitucional, pero los jueces solo pueden ser abogados cuando hay en otros países que no es así. Es decir, avienta un poco la perspectiva interdisciplinaria para la resolución de los conflictos. Pero básicamente lo que hablamos es de por qué hay un gran descrédito del Poder Judicial que incluso es transpartidario. No sé cómo decirles. Alcanza entre 8 y 9 argentinos, según las cuestas que se mire. Y ni qué hablar de la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza. Pero básicamente de lo que hablo es del discurso antipolítico, antiestado y de la pérdida de la vigencia de la legalidad, no en las palabras, que siempre tenemos los sectores políticos que hablan de cumplir la ley, sino en los hechos, la caída del principio de legalidad, la función del derecho, el lugar que tienen las universidades en la creación de estos abogados, la falta de efectividad de los derechos por falta de decisiones oportunas, bueno, una serie de problemitas. Bueno, sí, para no generalizar y decir que todo el Poder Judicial está por lo menos infectado de todas estas características que describiste y que lo complejizan para no hacer de la justicia un acceso, un derecho social, es complejo porque digo, ¿cómo se siente un ciudadano a pie si las garantías constitucionales de, por ejemplo, la vicepresidenta en ese momento, en el 1 de septiembre del 2022, no tiene hoy unas garantías constitucionales que puedan juzgar a los autores intelectuales del hecho frente al atentado terrorista que sufrió contra su vida? Bueno, así es, bueno, ahí estás hablando de la efectividad, ¿no?, de esas garantías constitucionales que están muy lintras dentro del repertorio constitucional, pero que no se cumplen con determinadas personas y eso tiene que ver con la cosmovisión social que tenemos del derecho y de los que nos enseñan en la facultad, por eso hago mucho hincapié en las usinas académicas. Parece ser que el derecho es casi como el valor sacro que tiene, es como las tablas del monte Sinaí, ¿no? Y así se desplaza la noción del derecho como un producto social de conquistas históricas que siempre tiene antecedentes de sangre, ¿no?, leches sociales, laborales, pero incluso nosotros las mujeres lo sabemos muy bien, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y eso hace también a qué tipo de personas va dirigida esa ley tan hermética y aséptica y, bueno, a personas que parece ser que no tienen contingencias, que no les pasa nada y, ojo, porque esto lleva, por ejemplo, a tratar con total frialdad de otra perspectiva jurídica el reclamo de los amparos de salud que hay hoy en día o la falta de entrega de medicamentos y otra es otra de las cuestiones que hablo, que todos los derechos se financian. En eso es como estoy de acuerdo con el lema libertario, claro que sí, por eso el derecho no puede estar divorciado de las políticas públicas porque si no es una letra muerta. Bueno, hay un paseíto por todos estos temas. Un gran paseo para indagar este libro de quien le cree a la justicia que vas a estar presentando mañana en la Feria del Libro en la Sala Rodolfo Walsh. Es interesante, ¿no?, cómo uno puede entender que una democracia tiene tres poderes, judicial, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y este se conforma solo de abogados, ¿crees que le carece de perspectiva, no? Digo, no solamente de género, sino ambiental, digo, porque uno piensa que frente a esta ley base o el DNU, ¿no?, que se llevan puestas un montón de conquistas sociales propias, nuestras, debería haber un Poder Judicial que reaccione y pueda poner orden frente a este avasallamiento a la Constitución, ¿o no? Y, de hecho, fíjate cómo cuando el Poder Judicial efectivamente actúa su función constitucional de ser la última valla de contención ante la vulneración de los derechos, pasa lo que pasó en enero ante el pedido de la CGT de que no entre en vigencia el decreto de necesidad y urgencia respecto de la reforma laboral, lo que no sucedió en relación al precio de las prepagas y otras circunstancias que están destrozando el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Y ahí tenés un Poder Judicial cuya sentencia no puede estar de acuerdo o no, pero reposa en una perspectiva social del derecho y cumplimiento de normas constitucionales e internacionales. Bueno, se trata también de esta situación, no es pegarle al Poder Judicial porque no creemos en su función, sino todo lo contrario, poner en evidencia esta lógica de funcionamiento, incluso con falta de perspectiva de género, lo vemos en la Corte y en la composición del Poder Judicial Nacional, y, bueno, es un gran desafío en ese sentido, creo yo. Bien, en la historia de la Constitución Argentina hay un asunto de que se espejó la redacción de la Constitución Argentina en la Constitución estadounidense con la idea de los tres poderes. Ahí no más en Estados Unidos surgió una idea que nosotros conservamos sin saber su origen, el periodismo como el cuarto poder. Un, dos, tres y un cuarto poder. El cuarto poder, durante esta era, ha dejado de ser el cuarto poder y tal vez sea el segundo poder o el primer poder en el mundo. Y el episodio del lago escondido, que Marina mencionó recién, lo que hace es graficar de alguna manera cómo hay una convivencia entre el Poder Judicial, pongamos que fuese el primero, el segundo o el tercero de los poderes, y el autodenominado cuarto poder, que si sumamos esos dos poderes, dan el verdadero poder. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que la Constitución siempre es un límite a la imposición de un poder. Hoy en día creo que hay un franco retroceso de los poderes políticos y un gran avance de los poderes económicos. Con lo cual, ese poder mediático hegemónico, en mi posición, es que es, de alguna forma, la terminal mediática de ese poder económico concentrado. Así que me parece que hoy el verdadero desafío, cuando se habla de democracia versus mercado, es este, o los poderes políticos retaseando los poderes fácticos para que se cumplan los derechos de la Constitución, como bien decía Carlos, nuestra refractaria de la Constitución de Estados Unidos, y la necesidad también de adaptar esa norma. Nosotros tuvimos una expresión constitucional en el 49, que después fue derogada en el 55, y nos queda un solo artículo, el 14 bis de una constituyente. Entonces, si una Constitución no refleja la posmovisión de una sociedad de la forma de organización social, o se queda corta para ponerle un coto al poder real, y bueno, la Constitución para mí empieza a ser también una afirmación declamativa, sin sustento y sin respeto. Es por eso que el presidente Javier Mirey, corporizando una figura temible para la historia de la democracia, cuando habla en público, no solo le rinde loas al poder empresarial, sino que dice que son los verdaderos héroes de la sociedad, y él está gobernando para esos poderes, es decir, salteando la barrera de los cuatro que hemos descripto, él intenta relacionarse directamente con el poder económico, que nunca tuvo, como ahora, rostros que los representaran tan claramente en el laburo con el público, con nosotros los votantes, con les ciudadanes de un país. Claramente, y ahí me parece que ese poder político que hoy en su persona encarna en Mirey, el poder económico, también es una de las mismas terminales en el poder político de ese poder económico, y me parece que también se muestra un poco, se evidencia con la conducta del presidente, obviamente el carácter desembozado un poco que asumió la derecha, la ultraderecha, o el conservadurismo, o el epíteto que se le quiera dar, y que lo vemos en la expresión constante, incluso de hasta llamar al Estado una organización criminal, ¿no? Que eso me parece gravísimo, está presidiendo una estructura que considera criminal, o llama a los verdaderos héroes de la patria el poder económico, no es digno, ni siquiera en términos constitucionales, de la primera figura del Estado. Qué suerte que te toca presentar el libro en la sala Rodolfo Walsh. Sí, yo... Mirá si te tocaba presentar el libro en la sala... Vargas Llosa. Martínez de Oz. Claro. Hay una que se llama Martínez de Oz, ¿eh? El salón, un salón del SRA que hay... El pabellón central de la rural se llama Martínez de Oz. Claro, pero por el padre, ¿no? No tengo duda. Sí, sí, pero por el padre de Martínez de Oz, que bueno, que ya sabemos todo. No, bueno, decías esto, ¿no? De que uno se ríe un poco para no llorar si él autodetermina que el Estado es criminal y él es jefe de Estado, por lo cual se autoincrimina. Exacto. Me imagino que para los abogados esto debe ser todo un desafío, porque, digo, el juicio político o realmente declara una insanía, porque hay declaraciones que hace o manifestaciones que hace que son realmente preocupantes de una persona que no está bien en sus cabales y estas leyes y este decreto es otorgarles facultades delegadas. Cuando vos vas a presentar el libro y ves como, no para que haga futurología, pero ves la perspectiva de la sociedad camino a cierta catástrofe económica que son estas políticas de Estado criminal, ¿qué pensás desde tu lugar de defensora del derecho, no? Y contradicciones, como tenemos todos los seres humanos. Por un lado, un descrédito, un descrimiento total del derecho como un instrumento de emancipación, porque a uno lo ve descarnadamente cómo se utiliza para consolidar las relaciones dominantes, pero por otro lado pienso en quienes nos antecedieron, ¿no?, y que pusieron al servicio el derecho de realmente la emancipación o que hicieron honor a su lugar de abogados creyentes del Estado de Derecho en las épocas más oscuras de nuestro país, y ahí me levanta un poco las ganas o la estima. Y además porque creo que es el territorio donde llegó a discutir el enemigo. Yo creo que el enemigo real define, como esa relación dialéctica con el adversario, y en este caso el territorio judicial lo tomaron hace tiempo ya como un territorio de disputa. Y me parece que de nuestro lado está totalmente impopularizada esta discusión, sigue siendo una discusión de académicos, sigue siendo una discusión por lo tanto aristocrático. La gente piensa que el poder... Por eso hablo del carácter sacro que hay, ¿no? Cómo nos creemos modernos y pasaron 300 años de la Revolución Francesa y tácicamente a veces parece que esa sustitución de la razón por Dios no sucedió en términos científicos porque se le da al derecho un lugar divino, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se va a cambiar la Constitución? ¿Cómo se va a hacer esto? Y las leyes son una expresión popular, si no, ¿no son leyes? Claro, estás abogando por una justicia social, digamos, claramente. Exacto. ¿No? O sea, no está la comprobación empírica de esto, pero vamos a por ello. Es lógico que Natalia abogue, ¿no? Aboga. Claro, claro. Aboga y que estamos a salvo con salvo. Así que Natalia, salvo, te deseamos lo mejor para la presentación mañana de este libro que está editado por Galerna y que se llama ¿Quién le cree a la justicia? Te agradecemos mucho este ratito con nosotros y te mandamos un beso muy grande. Un beso enorme para los dos. Nos vemos. Dale, chau, chau. Natalia salvo, abogada. Te quiero contar algo, Carlos.